Randal, ¿cómo ves la circunstancia de perder a un compañero como Celso para el partido de Panamá? Y bueno, vos asumiste hoy ese rol y lo hiciste de buena manera. No, no, la verdad es que siempre es complicado que un compañero, y en este caso Celso, pues haya salido lesionado. La verdad es que es una lástima porque ese es un jugador importante para nosotros. Pero también entendemos que igual hay material para sufrirlo y esperemos que la ausencia de él no pese mucho. Bueno, un partido como el de Panamá tan difícil, ¿la labor de contención es básica en este tipo de juegos de eliminatoria? Sí, sí, la verdad es que de igual forma eso lo entendemos desde un principio. Va a ser un partido clave. De igual forma, ya cuando me pasan los días, vamos a planificar bien el partido para hacer lo que mejor nos convenga. ¿Cómo manejarlo, Randal? Bueno, con mucha inteligencia, entendiendo que Panamá nos parece un equipo bastante emotivo, le gustaría el ataque y vamos a aprovechar los espacios que es.